Será este próximo lunes que inicia el sindicato al servicio del ayuntamiento con el municipio negociaciones para su pliego petitorio. El secretario general del sindicato al servicio del ayuntamiento, Carlos Chan Camas, confirmó que ya tiene fecha para una audiencia con el presidente municipal y tesorero, donde su principal objetivo es lograr un aumento de sueldo. Bueno, pues en realidad ha pasado aproximadamente siete años sin ningún incremento salarial, pues por eso esta vez que entramos nosotros, nuestro objetivo es el salario para el personal, porque como ustedes saben, cada día va incrementando los precios de lo que son principalmente la canasta básica. Por eso nosotros estamos enfocados en ello y ya en estos días ya debemos tener ya la reunión con el señor presidente municipal para checar los puntos con él y su gabinete. Asimismo dijo que hay otras prestaciones dentro de su pliego petitorio que estarán acordando con el alcalde. Ya tenemos la fecha, el día y la hora, ya sería el próximo lunes a las seis de la tarde, ya estaríamos platicando ya con el presidente para ver los acuerdos pendientes. Efectivamente, sí, nosotros buscamos ahorita lo que es el salario, porque últimamente siempre te sales beneficiando con algo más a la larga y también buscaríamos algo en lo necesario en los vales de despensa y lo que es la canasta básica. Dijo que en la actualidad el único pendiente que tiene el municipio con ellos es el del apoyo escolar, que asciende a medio millón de pesos aproximadamente y que esperan también el próximo lunes definir cuándo y cómo se les pagará. La verdad eso ha quedado muy puntual, la verdad han hecho los pagos muy, mero 15, no hay este retraso en ello, se ya está pagando muy bien. Y sí, también las becas están haciendo un esfuerzo grandísimo también para el pago a los hijos de los agremiados, ¿no? Y ahorita nos falta algo nada más con ellos que es el apoyo escolar. Aún aproximadamente de medio millón de pesos sería lo que es el apoyo de él. Pues no hemos llegado a acuerdos porque hace un año pues lo pagaron paulatinamente. Esta vez pues no hemos platicado con ellos cómo va a ser el pago o de una sola exhibición o por nivel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!